Uno de los más grandes en la historia del cine de aventuras es Harrison Ford, quien nació un 13 de julio de 1942 en Chicago, Illinois. Antes de convertirse en actor profesional y lograr su debut en el cine, trabajaba como carpintero y poco tiempo después logró participar en episodios de algunas series, principalmente como Cowboy, hasta que logró un gran salto en su carrera con el rodaje de Star Wars en 1977, interpretando a Han Solo, el piloto del alcohol milenario. Sin embargo, la cinta que lo convirtió en uno de los grandes de la historia del cine aventurero fue la saga de Indiana Jones. Actualmente lo podremos ver en Indiana Jones 5 y próximamente en Black Hats, interpretando a Wyatt Earp. Angélica Houston, nieta del actor Walter Houston e hija del director John Houston y de la bailarina rusa Ricky Soma. Nació un 8 de julio de 1951 en Santa Mónica, California. Debutó como actriz a finales de los años 60, participando en Hamlet de Tony Richardson y además participó con el papel principal en la película Walk with Love and Death. Ganó un Oscar a Mejor Actriz Secundaria, gracias a su actuación en el film Mrs. Honor. Además, fue nominada a las tortillas por Enemies a Love Story y por The Grifters. Sin embargo, en donde la podemos recordar es en la cinta Adam's Family, interpretando el papel de Morticia junto a Raúl Juliá. Recientemente la podemos ver en la serie de televisión Smash, como Aileen, en Tyrkville, Secrets of Wings, prestando su voz para la arena claria. Un 8 de julio de 1958, nació en Filadelfia, Estados Unidos, un actor y también músico llamado Kevin Bacon, quien desde muy joven le apasionaba la idea del cine, así que decidió estudiar en The Circle in the Square of the New York, siendo uno de los más jóvenes de su generación. Logró debutar en el cine en 1978 formando parte del elenco de la película National Lampoon's Animal House, interpretando el papel de Chip Diller. Fue seleccionado como Mejor Actor por la Asociación de Críticos de Cine y nominado en la categoría como Mejor Actor Secundario por el Gremio de Actores de Cine y el Círculo de Críticos de Cine de Londres por el film Murder in the First. También lo podemos ver en la cinta de terror Friday the 13th, de 1980, en Hollow Man o El Hombre sin Sombra, X-Men La Primera Generación y recientemente en Jane Mansfield's Car.